La verdad es que, como dice el señor Maddy, tal vez en muchas ocasiones, tal vez uno, las personas que han pasado por esto han pasado por esa situación. Y lo entiende, pues. Y hay personas que no lo entienden porque como no han pasado esas situaciones, pues, entonces es difícil de que lo entiendan a uno en esa situación. Así es, doña Noemí. No, pues, como le digo, y gracias a Dios, tú se está reaccionando a esto, ¿verdad? Y cuida a sus niños porque tan lindos que están. Ay, el nene está bien bonito ahorita. Chulo está. Bien cortito está. Pequeño Anthony. Ahí anda el pequeño Anthony. Anda durmiendo. Sí, gracias a ella, hermana Ligia. A ver, ella le regaló su cuna. Ahí lo ponen. Bien dormidito. Con su pabellón puro príncipe. Gracias a ella, hermana Ligia. Bendiciones para ella. La verdad es que muy agradecida eternamente con ella, igual que el señor Edis. Qué lindos detalles tuvo para mis hijos, para toda mi familia. La verdad es que yo a veces mire, señor Mari, lo acuesto a su mamita, le pongo su colcha en la madrugada. Ay, dice que había dormido. Hoy me pongo a preparar la venta. No hay niño ahí. ¿Ya estás saliendo a vender, pues? Ah, sí. Estoy yendo a vender. Miren. El otro día que venimos estaba haciendo chuchitos, viera. O sea que día a día hace venta ya. Sí. No sabía yo de eso, de que ya estaba haciendo venta. Gracias a ella, hermana Angelita, y también a mi madrina Lourdes y señor Ligia. Bendiciones. Las tres lo apoyaron para eso, ma. Ay, qué bueno. Yo me alegro que doña Noemí esté saliendo adelante, va. Y como usted dice, solamente trabajando se pueden obtener las cosas. Y si no le hace falta nada a su niño, va, porque de lo poco que uno va ganando, les va dando a sus niños también. Sí, a veces yo le digo a ella. A veces no le voy a decir que todo se vende, ni todo lo traigo. A veces me sobra comida, lo traigo, que lo comemos con ella en la mañana. A veces vende todo, de una vez le jalo su bolsa de leche, le jalo sus cobles. Lo poquito que me quedé de ganancia, yo los traigo ahí. Pues si yo no trabajo, no hay nada. No hay nada para ellos. Lo poquito que me dan, gracias a Dios, a las personas, va pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, porque a ellos no tienen necesidad. Usted oye, Noemí, ahí donde está vendiendo, usted me dijo que había una bodega. Ajá. ¿Y qué tal con la venta ahí con la gente de ahí? Pues ellos llegan de las siete para abajo. Ajá. Ellos están en la mañana, de las siete para las ocho, salen ellos, con los camines cargados. Y ahí llegan en las tardes. Pero ya es ahora, sino ahorita, cuando hago chuchitos, no voy a vender en la mañana. ¿Qué hora se va entonces? En la mañana, en la mañana me voy a las cuatro. Cuando hago chuchitos, yo no voy, porque voy a hacer ventas ese día aquí en la casa. O sea que los chuchitos los venden por aquí. Ajá, en el día. En el día. Sí. Qué bueno. Me alegro mucho de que ya esté, como usted dice ya, ya ahí en las ventas y en todo. Dicen las personas, ahí donde Doña Noemí vende, en esta gaberita y a la par está esa bodega, sería buena que tuviera como una venta de pollo Doña Noemí. Como una venta de pollo con una azucarretilla, para más presentación. Ajá, sí. Pero usted no vende en el día, que es en lo malo. Solo en la mañana. Solo en la mañana. Doña Noemí, y si alguien le regalara una azucarretilla, ¿usted vendería ahí? ¿En el día? ¿Alguien? ¿En el día? Ajá. ¿En el día o en la tarde? ¿Cómo? Es que en el almuerzo no están. ¿En el almuerzo? Ellos salen de las 8, solamente que si fuera uno a vender papas y pollo, así como se dice. ¿En las tardes? O sea, en las tardes, y de las 6 y media para las 8 y media, algo así, porque es ahora es donde ellos van a salir. Y como la gente que ve que no está vendiendo, digo yo, que comprarían, pues. Ajá. Y como es hora de caer, la gente, ¿no? Sí. Es más opcional. Ajá. Aquí también, gracias a Dios, ya ramos de entera con los chichitos. ¿Ah, sí? Hasta 115 hicimos la otra vez, y esta vez hicimos 125, ¿no? Y todo lo venía. Va subiendo más que todo el negocio. Sí, gracias a Dios. Sí, la verdad es que yo doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que lo ayuda a uno, ¿verdad? Porque, como yo le digo a ella, en el nombre de Dios vamos a hacer tanto, lo recibimos un poquito más. Ajá. Y todo se vende. Todo se vende. Ajá. Pero como le digo, ahorita ya no es, antes me quedaba algo, me quedaba mis 50, mis 60, que chales a veces de ganancia, pero ahora ya es más poco. Por el detalle es que todo subió. Todo subió. Y mire que me pidieron, este, tostadas de curtidas no puedo vender porque, ¿cuánto cuesta un repollo? 35, que sale un repollo pequeño. Y para vender una tostada en 10 que sales o en, como yo les he hecho, su cebolla, su queso, su salsa y la mitad de un huevo. Ajá. Y así, como las doy, ya como está el repollo, ya no me la, va a peorar el tomate. No, 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 no. Pior esta cara. La remolacha, fui a preguntar la remolacha, 6 y sale una remolachita así pequeñita. Le he hecho 4 remolachas, casi me va quedando bien, es poquito, hoy es poco, no es mucho. Pero peor es estar en la cama, mierda, y aunque sea, mi 20 que sale, mi 25 que sale, yo ya compro la leche y compro con limpieza y ya los traigo. La verdad es que ahorita con la venta así de comida así, vendiendo o tostada o algo, no, no sale. Y por eso a mucha gente le ha aumentado las tostadas y el negocio se ha venido para abajo. Y si vende tamales, y si vende tamales, no trae más cuenta. Ya no estamos pensando en eso. Ajá, tamales. Te trae un poco más cuenta porque se dan a 6, 5 o a 7. A 6, nosotros estamos pensando a 5, a 6. A 6. A 6 le digo yo a mi mamá, pero su tamal, su hermanito. Aquí en Nueva no se consigue un tamal a 5. Ajá. No. Allá por este, por el... Son con bonitos pedazos. Allá hay en... Ah, sí, nosotros los tamales. ¿Por Montellano que le llaman? Allá hay un lugar que dan a 8, que sale es un tamalito. Chiquitito. Pues nosotros lo que pensamos hacer es... Lo que lo hace grande es la hoja. Así, dan los normales y a 6. A 6. A 6. A 6 y sal. Con su pedazo de pollo normal, como le llaman tamales. Yo siento que eso sí trae más cuenta, fíjense. Pero estamos pensando... Y se venden más luego. Ajá. Vamos a ver si hacemos el... Y como para vender tamales, ofrecemos primero y luego eso lo entregamos. Y ya más rápido para envolver, porque el chuchito yo miro que cuesta. Cuesta. Ah, pero a mí me cuesta envolver más tamales que el chuchito. Ajá. Y ya a mi mamá le cuesta envolver el chuchito, si a mí no. A mí me cuesta. Yo soy igual. Me cuesta bastante. Yo parece... Pero ahí es práctica. Y yo miro, cuando yo miro, ya tiene varios en la olla, ya. Cambio, a mí me abunda el tamal. El tamal me abunda rapidito. El chuchito pasa el día con él y dándole a las hojas. Que si se me salió por un poquito, le tengo que poner la otra hoja. Ay, como cuesta. Mayormente si hacen agua a la masa, muy agua, se tripa con el recado. Y yo un día me dejó el recado bien. Así. Ay, no me voy. Sí. Y va, le hacía un huequito a la masa, le echaba el recadito y el pastapó. Y así lo tenía que estar haciendo. A ver si me costó. Me dejó bien. Más espesito, más práctico. Ajá, el recado. Le digo yo que... Yo lo dejé muy calo. Pues ahorita primeramente Dios, ya el miércoles pensamos hacer unos tamales para vender. Eso está bueno. No va a hacer tamales, a ver qué. Hay que buscar, poner el mejor sazón. Ah, para que tenga buena clientela, muy buena. Muy buena clientela. Fíjese, Ayano de Mica, pues mi venida aquí, ¿verdad? Se recuerda que tenemos algo pendiente con usted. Que no teníamos una información, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, se recuerda de que Dios bendiga a la hermana Dina Pérez y a su esposo Américo. Saluditos para ellos. Saluditos. Gracias por tenerle aprecio a doña Noemí. Ellos me decían, ella me decía, Mari, doña Noemí, pues, le da los mil quetzales para que vaya al doctor. Doña Noemí fue. Pero también tenemos un resto de mil doscientos quetzales. Esos doña Noemí van a ser desviados para su casa. Para el proyecto de su casa. Y muchas gracias a ella. Pues hoy se sumó mil doscientos quetzales más a la cuenta de doña Noemí. Gracias. Para el proyecto de su casa. Ya que el proyecto de su casa, doña Noemí, pues, estamos juntando, ¿verdad? Para que cuando ya, ya comencemos, pues, ya llevemos algo, doña Noemí. ¿O qué le quiere usted decir a ella? Pues, lo que le digo a mi hermana Dina, que muchas gracias por esa gran bendición que me envían. Tanto como para mi salud y tanto también para mi casa, pues, dice que me siento muy feliz de que el señor Mari me dé esa gran noticia. La verdad es que estoy contenta y a veces yo les digo a mis hijos, yo no hay horas horas de que terminen las clases para irme para allá. La verdad que a veces yo, ¿falta cuánto? ¿Cuántos meses faltan para que terminen? Seis meses, como seis meses, así porque estamos ahorita en junio, julio, también. ¿Seis meses para que terminen las clases? Cuatro meses porque en octubre los que están bien en notas, en noviembre, a mediados de noviembre, salen los que ya están casi diciembre, salen los que están malos, muy bajos. Entonces, bueno, estamos en el mes de julio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, en noviembre, cinco meses salen. En cinco meses salen los niños de doña Noemí. Primeramente Dios. Y pues, como dice ella Noemí, ella no los quiere sacar de la escuela porque ella quiere que terminen sus clases aquí para no cambiar de escuela. Entonces, no sé, Noemí, ahí háblenle con las personas, pues, si alguien quisiera apoyarla más, ¿verdad? Sí, así es, señor Mari, pues, como decía, verdad, yo agradecida con todas las personas lindas que me han apoyado por el proyecto de mi casa. La verdad es que son pocas las personas que han apoyado, pero yo sé que primeramente Dios, este, vamos a lograr que me hagan mi casita como Dios lo provee, ¿verdad? Y la verdad es que estoy muy feliz de la noticia que usted me ha traído con eso de que señorina me ha enviado, pues, me ha enviado ya varias, varias, este, ayudas para mi casa. Y la verdad es que estoy bastante feliz porque me ha apoyado bastante, no solo en mi casita, no, que también económicamente. Y que Dios me la bendiga igual a todos los que han aportado para mi casa, a Tony Durán, a Manita de Sarai, bendiciones para ella, que Dios me la cuide, me la guarde a ella con su familia, a su esposo. Y también a señor Rebeca, bendiciones también a ella, porque ella también hizo eso también, que aportó para comprar también lo que es de mi terreno. Tal vez no me han dado varias ayudas para mi casa, pero ya me dio lo más principal, que fue el terreno, donde ella aportó una cierta cantidad también de dinero. Y la verdad es que no sé cómo agradecerles a estas personas que me han apoyado, señor Mari. La verdad es que yo digo, Dios mío, yo soy bendecida, no, no con mis seres queridos, no que por parte de otras personas, de que no son nada de mí, verdad. Así es, señor Emi, que... Bueno, de verdad, pues, hoy Doña Noemí, ella está recibiendo esta noticia, va de parte de Manadina, y pues Doña, de Manadina la quiere mucho Doña Noemí. Y le insta, verdad, que pues cada día usted, pues, esté mejor, y eso es lo que ella se alegra. Así es. Que nos vemos en los siguientes videos, amigos. Hasta la próxima.